Con esta canción, quiero confesarte todo lo que siento Y al mismo tiempo, expresarte todos, todos mis sentimientos Espero que en esto, en esto que te voy a decir Te des cuenta, que te quiero mucho mi amor Solo contéstame, si o no No hay limpo señores, suave Como sea, el ritmo, como plano Que sabor Suave, suave Cuando me ves tus ojos, llama mi atención Peor aun cuando me hablas, siento nerviosismo Quisiera comerme a besos, esa rica boca Que cuando sonríe me provoca, siento en mi cuerpo mariposas Quisiera tocar tu piel, besarte toda, toda Hacerte sentir mujer y diferente a todas Quisiera gritarle al mundo que a ti te amo Y que no hace falta una flor, para declararlo Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Quisiera que seas mi único amor Quisiera que haz tu distinctivo Sigamos bailando El ritmo con lío Suave Con ritmo y sabor que buen amado Marcho 11 Ángel Lamagos Hay estas Como suena Si miten lo escucho Para mi compadre Rodomo Verónimo Sonido Pacífico Pero con ritmo y sabor Sy serves Suave, el modo dinámico, pero el silencio, sonido mensajes, en Nueva York, pero con ritmo y sabor Suave, Carlos Andrade, Vagabundo, Platón, como suena Cuando me ves tus ojos llaman mi atención, peor aun cuando me hablas siento nerviosismo Quisiera comerme a besos esa rica boca, que cuando sonríe me provoca, siento en mi cuerpo mariposas Quisiera tocar tu piel, besarte toda a toda, hacerte sentir mujer y diferente a todas Quisiera gritarle al mundo que a ti te amo, y que no sepa que una flor para declararlo Quiero pedirte una cosa, por medio de esta canción Quiero que seas mi novia, que seas mi único amor Soy, 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 escucha esto Como suena Santiago Ortega Goza Goza Hoy nomás Con sentimiento Bebo Suave Sabor Pero que sabor La que va a武udar Te quiero mi amor Te quiero mi amor ¡Suscríbete al canal!